La reportera Gina Arisa mostró qué tan superhumana es al enfrentarse al desafío de salvación que tenían preparado para los participantes. Este fue su resultado. ¡Vamos! ¿Cómo se animó? Me animó el de Char. Era una prueba de trabajo en equipo, sinceramente. No estaba para nada difícil. Concentración y rápidos. Cachacos y cafeteros, preparados. ¡Listos! ¡Ya!